en una disculpa porque me movió el teléfono y se cortó el vídeo bueno está la continuación de cuero que estamos desenvolviendo lo pues aquí está en lo que cabe muy bien cuidado verdad no dejemos que está nuevo pero aquí trae un grabado yo creo del dueño original o del primer dueño me imagino y yo cuando lo compré aquí dijo el señor que traía algún grabado aquí en la tapadera encima eso no importa se puede borrar se puede borrar aquí está amigos el amplificadorcito lo voy a tratar de voltear para ver verlo por detrás son casi 20 kilos que ya con el con su respectivo caja o no gabinete como dicen lo mal esta es la parte posterior transformador original aquí es donde vienen los transistores de salida en cada una de estas láminas que trae aquí ahí debajo están los transistores de salida están cubiertas con esta para que por accidente no le vaya a tocar uno ahí son como creo que son cerca de 80 volts lo que maneja este amplificador por la etapa de salida ya en la etapa final los colectores de los transistores 80 82 volts negativos positivos aquí están sus terminales de entrada terminales salida con conectores tipo banana o atornillaje como muchos ustedes saben ya trae perforado ahí lo que es el tornillo o el centro de la terminal y se puede utilizar con cable bueno amigos voy a cortar el vídeo un rato y voy a revisarlo y ya que encuentre el problema pues les hago saber hago un vídeo para explicarles lo que pasó y lo que ojalá que lo pueda echar a andar ahorita rápido bueno lo veo rato